¡Estoy abriendo la puerta! ¿Oiga, está bien? Estoy chillando en el piso de mi closet bebiendo vino en un vasito entrenador, así que no. Perdón, pero ya ni sé qué le pregunté. ¿Quiere hablar sobre eso? No. Sí quiero. ¡Ay, Dios! Señor, estamos bajo el ataque aéreo de una fuerza no identificada. Equipo de respuesta rápida. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Sulema! ¡Tiene el nombre de Teipolera! No es... no es donde imaginé estar en este punto de mi vida. Ay, sí, le entiendo. El plan era tener un bebé con mi exesposa. Y el doctor que nos ayudaba a que se embarazara, sí nos ayudó a ser al bebé, pero por desgracia yo no estaba esa noche. Tal vez todo esto que pasa sea para bien. ¿A qué se refiere? Usted se casó con el hombre equivocado y ya pasó lo peor. Cierto. ¿Y usted con la mujer equivocada? Tal vez conoceremos a la persona correcta ahora. ¿Sí? Sí. Oiga, ¿está tratando de besarme? Por supuesto que no. Ay, no es cierto. Perdón, creí que era nuestro momento. Así era, un momento. Mire, se ve que eres muy lindo, pero lo acabo de conocer. ¿Ok? Y no, se ofenda, pero no creo que el reemplazo sea una persona de 95 kilos que se gana la vida instalando pantallas planas. Primero que nada, 94. Y, wow, nunca imaginé que fuera del tipo Snow. ¿Snow? Yo. Ok. Yo no soy Snow. Ok, solo digamos que soy un millonario y estamos en mi yatezote, en medio del Mediterráneo, bebiendo champaña. Y me lanzo a besarla. ¿Me devolvería el beso? Espéreme tantito, Snow. Dígame, señorón. ¿Puedes venir a la Casa Blanca ahora? Dame 15, ¿sí? Me encantaría quedarme a escuchar su mentira de que no besaría al tipo de yatezote. Pero tengo que irme. Y para que lo sepa, soy un gran besador. Los nerds lo somos, porque no nos pasa muy seguido. Usted ni siquiera se lavó la boca esta mañana. ¡Eche una bendita! Perdón, corazón. Aunque me sigas, ya no te besaré. No te estoy pidiendo. Sí, lo que tú digas, acosadora. Se acabó, vive con eso. Guau, pasaste de cero a Saiko en 3.4 segundos. Nuevo récord. Hola, Stevie. Oye, hay una loca que me está siguiendo. Seguro quiere dispararle al presidente. Si yo fuera tú, me le paraba enfrente y le daba sus macanazos. En serio. Puede pasar, teniente coronel. ¿Por qué estás siguiéndome? Ay, Dios. Muy bien. No puedo creer que te dejarán entrar. Claro. Coronel Van Patten, pase directo a la sala de crisis. Sí, ya ves, ya me necesitan. Así que diviértete con tus cositas. Señor Brenner, el presidente lo espera en la oficina oval. Ay, ¿quién eres más importante? Freddy, ¿crees que pueda sacar a la chusma de aquí? ¿Qué pató, cuacuá? Ay, por favor, ¿no podrías al menos cambiarte? Pero me dijiste que me apurara. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están como locos allá afuera? Nuestra base aérea en Juan fue atacada. ¿Por quién? Nuestro...